A partir de este 6 de mayo y hasta el próximo día 13 de este mes, se contará con la ubicación de puestos supervisados por elementos del ejército, miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con el gobierno de Ixtapaluca, para canjear armas de fuego por dinero en efectivo, pantallas de plasma o tabletas electrónicas. El secretario del Ayuntamiento, Carlos Enrique Santos, en representación de la alcaldesa Marisela Serrano Hernández, se refirió a este programa de canje de armas 2014 como un acierto por parte del gobierno para tratar de reducir el índice delictivo en nuestro municipio. El evento tiene su relevancia porque es una forma de combatir la delincuencia, no con más patrullaje, no con más policías en las calles, sino con un programa que es el canje de armas y con la valoración que hacen aquí las autoridades, se les va a otorgar o una pantalla, o una tableta, o una laptop. Con la puesta en marcha de este programa en Ixtapaluca, los ciudadanos que así lo deseen, podrán acudir a estos puestos ubicados en la explanada municipal, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, para canjear cualquier tipo de arma de fuego. El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional verificará las condiciones del artículo y además, evaluará su costo según características y estado. Paso siguiente, se le dará a conocer al ciudadano lo que le pueden ofrecer por el arma, ya sea dinero o algún aparato electrónico, y después se procederá a destruir el arma. Al respecto de este programa de canje de armas, algunos de los asistentes comentaron. Les puedo decir a toda la comunidad, que el que tenga sus armitas para evitar violencias y todo, pues que hagan ese programa, que vengan y que lo expongan su armita, cualquier calibre que sea. Es una muy buena opción, esto va a generar un poquito más de conciencia para la gente, y pues finalmente les van a entregar algo que podría ser más de utilidad. Bueno, es algo que se ha venido dando, el año pasado se llevó a cabo uno y también se recaudaron varias armas aquí en el municipio. La verdad, pues es algo que hacía falta ya en esos lugares del municipio, porque es para bajar un poco lo que es el índice delictivo también, que la gente no esté armada y que les den unos objetos que pueden ser de utilidad para estudiar o para ver televisión en su casa. Se le recuerda a los ciudadanos de Ixtapaluca que acudan a este programa de canje de armas que las autoridades única y exclusivamente recibirán las armas y no le cuestionarán el uso o procedencia de las mismas, por lo que pueden acudir sin ningún problema. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.